me necesitas me necesitas a ti también te hablan los zapatos déjame saber si me entiendes la comodidad y versatilidad siempre está en tendencia pero para el 2022 llegan estilos coloridos ornamentados llamativos y súper divertidos y aquí estoy para ponerte al día con algunos de los nuevos estilos que llegan para la primavera 2022 no hace falta mucho más que un par de zapatos bellos para actualizar y elevar nuestro look cada temporada así que vamos a lo que vinimos las plataformas a los años 70 los tonos metálicos también están muy en tendencia y lo mejor de todo es que combinan con todo este primero en plateado es espectacular y súper sexy ajustado al tobillo y con un diseño lineal tanto en la plataforma como en el tacón y los cruces en la parte superior son altos pero lo bueno es que este tipo de zapato al tener plataforma no se sienten empinados si prefieres el dorado también está este otro estilo plataforma con una vibra retro súper chic combina la textura del dorado con este otro dorado liso reflectivo ya mismo te enseño tenis zapatos planos y muchos otros más que te van a enamorar y como estamos a punto de celebrar el día del amor y la amistad te tengo un código de descuento especial por si te enamoras de alguno de estos estilos es desi 25 y lo puedes usar en egolovers.com donde sea que vivas o en tiendas aquí en puerto rico y te estoy dejando abajo los enlaces de cada estilo que muestro hoy y aquí una opción moderna en uno de los colores más de moda para la primavera 2022 es un rosado intenso que luce ultra femenino las tiras son en pvc transparente lo que da el efecto de alargar las piernas y tiene este detalle súper coqueto de las tachuelas doradas sobre el empeine dándole un toque muy actual pero si prefieres las sandalias planas aquí te muestro otro estilo que me encanta la ornamentación es una tendencia muy importante esta temporada así que ya verás que ningún estilo que te muestro hoy es sencillo ni aburrido además de tener un color muy llamativo tiene el acento de la flor esta sandalia eleva cualquier look casual al instante y te cuento que muchos de los estilos que te estoy enseñando vienen en otros colores así que no dejes de verlos en ego lovers puntocom por si eres de las que te fascinan los colores pero siempre preguntas si vienen en negro como por ejemplo este zapato en gamusa azul turquesa es una belleza de tono aparte de que luce bien fashion tiene una banda fruncida sobre el empeine dándole ese toque ultra moderno es un pop de color espectacular para un vestido negro o tal vez un vestido blanco y es en un estilo de punta que veremos mucho toda esta temporada y si vienen en negro también te está gustando este vídeo eres adicta a los zapatos como yo en solidaridad a la causa recuerda darle like y comparte este vídeo con una amiga como nosotras las sandalias de suela ancha en estilos deportivos como ésta también están muy de moda esta combina el yute con la goma blanca y el tono de azul claro es otro color que veremos muchísimo durante la primavera 2022 tiene el cierre en velcro y nuevamente vemos la ornamentación en tachuelas pero estas son del mismo tono de la sandalia la ventaja de estas suelas gruesas es que el caucho es tan cómodo y estilos anchos redondeados como esta sandalia también están muy en tendencia y me parece espectacular estar a la moda sin sufrir el color me encanta las tiras anudadas son en un tono durazno mientras que la suela combina la goma con la rafia y una lista dorada los slides reinaron en el 2021 y continúan este año y es que son súper cómodas y con estilos como este puedes verte chic y cómoda a la vez esta sandalia tiene la ornamentación en eslabones dorados sobre pvc transparente tal parece que las cadenas flotan y esto también ayuda a que sean muy cómodas y la suela es en un tono rosado súper delicado y los acentos en el calzado son muy variados este año fíjate en esta sandalia tricolor con cristales en las tiras hay para cada personalidad y de eso trata no de la autoexpresión de ponernos estilos que nos representan y nos hacen sentir bellas este otro estilo slide dorado otro básico que yo creo que no nos puede faltar tiene varias tiras delgaditas sobre el empeine para un look como de gladiadora pero sin los amarres al tobillo otro diseño súper suave y cómodo sigo con los colores vivos y divertidos otra de las grandes tendencias para la primavera ya ha podido ver algunos de esos colores aquí ahora vamos con tonos desde el verde hasta el naranja y el amarillo esta alpargata tiene un tono de verde vibrante espectacular me encanta el contraste que hace el cuero ivory con el verde la plataforma en yute y los eslabones dorados este es un verde tan bello se ve hermoso con naranja mira hasta con rosado se ve bonito y esta sandalia tiene un look monocromático otra tendencia del momento donde ves que la ornamentación es del mismo tono del calzado también viene en este tono de naranja con la ornamentación dorada también se ve bonito con rosado y otro estilo dentro de la misma tendencia de lo monocromático es esta otra sandalia color naranja quemado con la hebilla en dos tonos de naranja el amarillo es otro tono muy de moda para esta época del año un color alegre que le puede dar vida al outfit más sencillo este modelo tiene un diseño de rejilla bien delicado los estilos con amarres son de mis favoritos vuelven las gladiadoras esta sandalia plana es ultra coqueta tiene los amarres en soga color natural mientras que el resto de la sandalia es amarilla y este otro estilo me mató un look bohemio súper diferente bien diferente a todo lo demás que te he mostrado pero también está muy en tendencia combina el tejido multicolor con los amarres en cuero y el tacón en madera y hasta tiene estas plumitas súper coquetas ahora voy con los tenis que tienen una influencia retro bien definida pero con detalles nuevos que los hacen muy modernos y es que en realidad los tenis nunca pasan de moda como por ejemplo este tenis de influencia noventosa pero el diseño de las franjas en tonos beige café y dorado la hacen lucir a otro nivel se ven hasta elegante claro está para ponértelos con ropa casual pero casual no tiene que significar sencilla y este tenis es que los tonos metálicos me encantan porque obviamente no son para hacer ejercicio y me permiten estar cómoda sin sacrificar mi estilo son prácticamente tan versátiles como unos tenis blancos sin ser el mismo tenis blanco que todas tenemos y además del tono plateado también vienen dorado quizás te gustan los tenis blancos a mí me gustan también pero si quieres variar de los que todas tenemos tiene un pop de color amarillo en su diseño que lo hace diferente este estilo retro moderno de tenis es de un tono rosado que prácticamente se ha convertido en un básico durante todas las pasadas temporadas y continúa muy de moda además verás muchos estilos con las suelas de goma tipo plana forma y en este modelo con la textura en cuero el detalle de la ornamentación dorada le da un toque moderno y juvenil y casi se me quedan estos dos estilos bueno una sandalia blanca para mí es un básico indispensable para la temporada de primavera verano y este tiene un acento dorado en el tacón que lo hace súper elegante y esta otra sandalia en pvc color café y el tacón acampanado está muy en tendencia particularmente este estilo de tacón y la suela es en estampado animal del mismo tono algo súper diferente y de eso trata de expresar nuestra personalidad y amor por la moda y los zapatos dicen que la mujer promedio se enamora siete veces al año seis de esas veces con zapatos si te enamoraste en los pasados minutos recuerda mi descuento de si 25 para que recibas un 25 por ciento de descuento en tus compras en egolovers puntocom o en las tiendas seco shoes de puerto rico te gustaron los zapatos y te gustó este vídeo déjame saber y recuerda darle like y compartir este vídeo con otra amante de zapatos como tú y como yo muchas gracias nuevamente y sabes que te espero en la próxima chao y